No se lo puedo comprar uno Vamos Vamos Propiten, ¿no? Se va a hacer todo el equipo por ahí, loco ¿Tu vas para allá, no? No voy para allá Aquí hay dos, no, no Por acá Kylian, estoy aquí arriba Cuidado con la ventana del fondo 02, estamos dentro, ¿vale? ¿Necesitas ayuda? Un grito ¿No? No se puede perder Siéntate Me voy Fue Gracias Nos vemos Tengo un encontro Nego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En serio? Gracias. 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 Gracias.